¡Palabras! El podcast más espectacular sobre palabras. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y la palabra de hoy es un adjetivo que me gusta mucho y que también le gusta mucho a Ani. Atención a lo que dice. Hola, hola, Borja. Soy Ani. Quería contarte que mi palabra favorita es espectacular. Encuentro que esa palabra da ánimo o tiene una connotación positiva cuando uno cuenta algo a una persona y la otra persona lo cuenta que es algo bueno o para dar la sensación de tirar para arriba. Y sí, no solamente con el tema de cosas grandiosas, sino para ser positivo. Así, por ejemplo, tu podcast es espectacular. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Ani. Que, por cierto, Ani es una profe y una persona espectacular a la que además le encanta ayudar a todo el mundo, sea estudiantes, profes, e imagino que en su día a día... Me la imagino perfectamente ayudando a todo el mundo al que se encuentra por la calle. Te recomiendo visitar su web para conocerla mejor, aniconecta.com. Te dejo su enlace en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos con la palabra espectacular, que es de esas palabras que te llenan la boca. Espectacular. Dila en voz alta. Lo único que le falta a esta palabra para ser perfecta es tener una R doble. Tal vez podríamos decir espectacular. Nah, mejor no lo hagas. Entonces, ¿qué significa espectacular? Decimos que algo es espectacular cuando despierta admiración, cuando nos parece muy exagerado, cuando está fuera de lo común. Cualquier cosa que se salga de lo normal y que brille de alguna manera, positiva o negativa, podemos decir que es espectacular. Ejemplos. Te voy a dar ejemplos buenos y malos. Nadie quiere estar en medio de una tormenta, pero podremos admirarla y decir que es una tormenta espectacular. También todos conocemos gente que tiene una suerte espectacular. Espero que tú seas una de ellas. Ah, sí, el otro día terminé de ver una serie que se llama Mrs. Davis. No te voy a decir ningún spoiler. Te recomiendo que la veas porque es una serie espectacular. Y un último ejemplo. Hay muchos estudiantes de español con una capacidad espectacular para practicar español todos los días. Si estás escuchando este podcast, es muy posible que tú seas uno de ellos. Y si además eres uno de mis estudiantes, también tienes una capacidad espectacular para aguantar mis tonterías y mis excentricidades. Así que muchas gracias. Bien, vamos a ver de dónde viene espectacular. Y para rastrear su origen, primero debemos entender otra palabra que es espectáculo. Un espectáculo, según la Real Academia, es un tipo de función, de actuación que se celebra en un teatro, en un circo o en cualquier edificio en el que se reúnen personas para presenciarlo. No sé qué piensas tú, pero creo que la Real Academia debería ampliar esta definición en algún momento porque con la llegada de internet hay auténticos espectáculos que reúnen a millones de personas ante sus ordenadores. Y eso yo considero que también son espectáculos, aunque no se celebren en ningún edificio. Bueno, sí, la habitación del youtuber, pero ya me entiendes. Además, en español tenemos una expresión que es dar un espectáculo. Significa actuar de una manera que provoca vergüenza o escándalo a los demás. Es típico cuando hay una discusión entre dos personas y todo el mundo se siente incómodo. O hace un momento que he tenido que parar la grabación de este episodio porque había un niño gritando en la calle como si su madre la estuviera golpeando con un látigo. No me he asomado al balcón para comprobarlo, pero vaya gritos, Dios mío. Bien, hablemos por fin del origen de espectacular y de espectáculo. Estas dos palabras provienen del latín, lógicamente, de espectáculo, que al mismo tiempo deriva de espectare, que significa contemplar. Tiene sentido porque cuando vemos un espectáculo lo que hacemos es contemplarlo. Y a las personas que contemplan un espectáculo los llamamos espectadores. Tiene sentido, ¿verdad? Bien, pues quiero terminar este episodio con una reflexión. Si estudias español, no puedes limitarte a ser sólo un espectador o una espectadora. No, no, no. Tienes que ser siempre un actor o actriz. Está muy bien que escuches podcast, que leas, que practiques de mil formas, pero sobre todo, habla, busca oportunidades, improvisa. Créeme, si haces todo esto, terminarás siendo un estudiante espectacular. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, suscríbete a borjaprofe.com para recibir ideas chulas y divertidas cada semana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un día espectacular. ¡Adiós! Por cierto, ya que hablamos de espectadores y de actores, en el juego que estoy terminando, si eres estudiante te vas a transformar en un héroe muy divertido creado por ti mismo. Y si eres profe, bueno, prefiero no decir todavía en qué te vas a convertir si eres profe. Si quieres novedades sobre el juego, apúntate a borjaprofe.com. Esto es sólo para suscriptores. Ahora sí, ¡hasta pronto!